Hola a todos y hola a todas y bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues me doy la oportunidad de aquí pues este... Traer ya lo que es el curso de Camtasia completito, iremos de aparte por parte, si porque no se cuantos capítulos va a tener esta serie pero si voy a subirlos así que no se preocupen, esto también pues va a ser dedicado para un youtuber, un amigo querido que está haciendo su canal que se llama Miguelito CR, un gamer de Costa Rica que bueno pues necesita bastante ayuda y bueno, el tiene instalado pues este programa ya que yo se lo recomendé y yo le estoy ayudando en esto, cabe destacar que antes de que empiece yo a realizar los videos todo el curso de Camtasia estará en modo... en suspensión, ¿de qué es suspensión? me refiero a los comentarios todos los comentarios están suspendidos a partir desde este video, ¿por qué hago esto? porque me han agredido en Instagram, me han agredido en Facebook, por ciertas cuestiones que después más adelante les voy a contar no es nada sobre el canal, pero al igual la gente ya saben cómo es que toma eso a mal y no creo que empiecen a decirme que los tutoriales son así y así así bueno, ya pasando al tema, bien, Camtasia es este programa de aquí, es un programa de edición y grabación donde puedes grabar la pantalla de tu computadora, donde puedes hacer una edición de video en esta primera parte pues nada más vamos a conocer lo que es nada más el programa y ya después iremos viendo paso a paso pues cada una de las funciones de este programa repito, no sé cuántos capítulos vaya a tener este curso, no lo sé, pero vamos a ir de a despacio bien, yo aquí Camtasia pues ya lo tengo abierto y como ven pues este es su panel inicial vale, así que explico lo que tenemos por aquí bueno, aquí tenemos en File, tenemos una opción donde dice Nuevo Proyecto podemos hacer un nuevo proyecto, abrir un proyecto resenar proyectos, guardar proyectos, guardar proyectos en exportar proyectos, producir en pues esto es, vale por aquí, no lo vamos a guardar importar media resen recordings, librería, importar proyecto y salir bueno, aquí tenemos algunas opciones en edición aquí en Play, bueno, también tenemos opciones en Play en herramientas, pues también tenemos algunas herramientas que queremos viendo más adelante y seguido tenemos estas tres opciones de aquí muy importantes tenemos aquí esta opción que dice Record de Screen bien, así que voy a mostrarles aquí por ejemplo, si yo le pico en Record de Screen si yo le pico ahí vale, ven que me abre esta, esta que es como esta ventanita y me abre aquí un recuadro grande que bueno, no sé si ustedes pueden ver creo que no se puede ver pero me abre un recuadro grande donde yo puedo empezar a hacer una una grabación y seguido de eso en esta ventanita tenemos opciones tenemos opciones como por ejemplo en Full Screen es para grabar toda la pantalla completa y podemos nosotros escoger moviendo la barra por ejemplo, si yo quiero grabar solamente esta parte de aquí ven que si yo muevo y muevo esto si yo muevo esto ven que se mueve el cuadro no sé si logran notar eso bien tenemos aquí para activar la webcam ven que yo si yo activo ahí la webcam en este momento se activa la webcam no sé si se está viendo si me parece que si se está viendo ahí se activa la webcam y puedo escoger algunas opciones donde donde puedo poner la la el cuadrito de la de la webcam bien vamos a darle en opciones en esto aquí nos aparece este este recuadro de la webcam bien déjenme ver si puedo moverlo no creo que no no puedo o si puedo a ver es que no creo que no puedo mover esto a ver déjenme ver bueno pero tenemos aquí algunas opciones en generales bueno yo tengo todo así en inputs tengo el volumen de mi micrófono más o menos por aquí aquí nosotros podemos ajustarlo al al máximo lo podemos dejar por aquí dependiendo podemos escoger el tipo de micrófono que tenemos por predeterminado si en esto de la webcam hay muchas personas que utilizan cámaras inteligentes bueno cámaras aparte o sea no cámaras integradas de las de su computadora si tienes una computadora de escritorio que no tiene la webcam integrada pues obviamente le vas a tener que comprar una para que pueda funcionar vale y bueno aquí en Hotcase pues no moderamos nada y en program todo lo tenemos igual vale entonces le vamos a dar en ok y aquí si podemos en este cuadrito bueno aquí nos da la ayuda y bueno aquí como ven yo tengo la la webcam integrada así que bueno pues la dejamos así pero yo no quiero usar la webcam así que la voy a desactivar como ven se desactiva el micrófono aquí podemos escoger algunas opciones del micrófono si podemos grabar solamente el audio de la computadora o grabar también el audio del micrófono como es en este caso que está aquí que nada más se está grabando pues el micrófono ven y nada siempre debe estar activa esa esa pestaña vale esa pestaña que se ve ahí siempre debe estar activa y aquí si yo le doy en Rec aquí empezaría yo a grabar vale y aquí en Capture estaría para para tomar una una captura de pantalla vale aquí siempre esto debe tener en Record Audio siempre también debe estar aquí y si queremos grabar también lo que es la webcam también debe estar activado esto obviamente esto yo no lo activo porque pues no en efectos bueno tendremos algunos efectos adicionales en herramientas tenemos Camtasia Studio que es el editor el menú maker Camtasia Player el screencast.com y tenemos algunas opciones adicionales y este sería el menú para grabar ok yo lo voy a minimizar espero que haya quedado bien entendido bien regresamos al programa y tenemos después aquí donde dice Import Media aquí en Importar Media podemos importar algún archivo por ejemplo si yo quiero importar este audio vamos a ponerle este audio ven que tengo yo ahí un audio importado y si yo le doy doble clic aquí ese audio se escucha vale bueno podemos importar imágenes podemos importar audios marcos lo que nosotros queramos vale después después pues ya 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 iremos viendo otras cosas y también les dejaré aquí arriba algunas tarjetitas con videos de proyectos con Camtasia que yo he realizado ok bien esto nada más es para que ustedes pues vayan viendo los archivos que vayan importando se van a guardar aquí donde dice Clipbin ahí obviamente yo el Camtasia lo tengo en inglés aquí en producir si le damos producir bueno obviamente no podemos producir nada todavía porque no tenemos algo pues bien seleccionado vale ok seguido de mi lado derecho tengo este cuadro que es donde se ve el proyecto o la imagen o lo que se esté proyectando aquí se ve vale bueno tenemos acá una barrita que es la 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 barrita del de la visualización al 25 al 50 al 75 al 100 al 200 y al 300 vale de este lado tenemos cuadritos para recortar para mover ahí se ve pues en pantalla completa le voy a dar escape para que me regrese normal y bueno vale así que espero que esté aquí y se haya comprendido bien bueno una vez que que ya hemos visto pues estas herramientas primordiales vamos a pasar a esta parte de aquí a toda esta parte de aquí vale seguido aquí en clipbin tengo aquí una un zoom para para ver mi proyecto aquí aquí tenemos los track donde iremos agregando iremos agregando pues las cosas donde iremos agregando imágenes y bueno aquí esto se llama barra de tiempo aquí nosotros estaremos editando pues prácticamente lo que es lo que es todo no pues pues todo aquí vale tenemos las flechas para regresar tenemos unas tijeras agujas para cortar bueno esta agujita que se ve aquí que estoy moviendo se llama aguja de tiempo y tiene dos extremidades como ven aquí una verde y una roja vale sirve como por ejemplo para cortar un video por ejemplo si lo puedo cortar de aquí y no sé si yo le doy la tecla borrar pues pues se borra ¿no? la parte que hemos marcado vale bueno bien ya una vez visto esto y conoció la barra de tiempo aquí de este lado tenemos el cronómetro o barra barra de tiempo también donde nos marca lo que va a durar nuestro proyecto nuestro video la película que queramos hacer tenemos aquí unos botones el botón de play el botón de pausa para regresar para hacer más este más rápido más lento regresar etc ahora vamos a pasar aquí en donde dice librería o librería vale y bueno aquí tenemos algunas pues algunos archivos que nos hacía para para iniciar proyectos básicos música nos dan algunos sonidos por ahí vale nos vamos aquí en callouts tenemos aquí en callouts esta esta barra vale donde tenemos flechas tenemos círculos tenemos cuadros esto por ejemplo para cuando está un video aquí y por ejemplo yo quiero poner algo por aquí y le quiero poner esto aquí aparece aparece esto miren lo voy a poner aquí ven que apareció esto aquí y siempre que vayan a poner algo les va a aparecer este cuadro y ustedes le van a dar 1280 por 720 por si son videos para youtube y podemos mover el cuadro ven que si yo le pongo ahí y aquí podemos agregar un texto por ejemplo le voy a poner yo ahí youtube podemos cambiarle el tipo de letra y lo podemos hacer más grande yo voy a poner esta letra al 26 y ven que se hace más grande vale y mientras el video corre esto obviamente esto pues se va se va haciendo podemos agrandarlo podemos hacerlo más pequeño por ejemplo si el video va corriendo vamos a poner play y aparece el cuadro y desaparece listo bueno no solamente podemos poner un cuadro podemos poner aquí una silueta podemos poner una flecha lo que nosotros queramos podemos poner flechas aquí por ejemplo estos cuadros y flechas y rayas de aquí podemos usarlos para para marcar textos y todas esas cosas ¿no? pero bueno eso lo iremos viendo ya mucho más adelante ¿vale? esto de aquí es por ejemplo para 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 como les explico para como para censurar un texto una parte después también les voy a explicar esto esto es como un como un marcador para marcar el texto también es para agregar pues un texto y para seleccionar aquí un este un recuadro ¿vale? bueno espero que aquí tengamos entendido esto aquí donde dice que tiene una un más como verde en añadir calo le damos nada más ahí y se nos se nos agrega pues un una de estas figuritas que nosotros pues vayamos a elegir aquí en zoom es para darle zoom a la imagen o o a donde nosotros queramos por un ilimitado tiempo eso también lo vamos a ver más adelante ¿ok? bueno en audio podemos hacer modificaciones de audio por ejemplo voy a arrastrar el audio de este aquí a la barra de tiempo ahí está siempre que ustedes peguen un audio aquí siempre 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 si el audio va a sonar completo debe estar pegado hacia la pared del lado izquierdo que es de este lado ¿vale? nunca se debe dejar suelto así porque cuando empiece a correr el video no se va a escuchar y obviamente va a empezar a sonar cuando empiece el audio por ejemplo vamos a ponerle por aquí le damos play y como ven el audio suena el audio suena a partir de desde donde yo lo puse ¿vale? bueno seguimos aquí en el audio aquí en el audio pues obviamente podemos configurar el audio por ejemplo tenemos estas opciones de subir volumen o bajar el volumen o también podemos situarnos en el mouse el ratón aquí y podemos bajar el volumen y escuchamos si se sigue escuchando fuerte bajamos más y como ven ya se escucha pues un poco más tranquilo si es música fuerte tienen ustedes que nivelar ven ahí ya se oye más que edito se oye un poco pues un poco mejor estas opciones de aquí son para configurar el audio por si el audio tiene ruido de fondo y esas opciones son para cambiar ese ruido o sea para quitar ese ruido de fondo que está que está sonando ahí obviamente esta es una canción normal no 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 la voy a poner entonces bueno permítanme listo ya una disculpa bueno y aquí en silenciar obviamente pues le damos en silenciar y se quita el audio y como ven ya no se escucha nada ok bueno vamos a la otra opción que es aquí donde dice transiciones las transiciones son por ejemplo para para poner una transición entre una imagen y se ve como si por ejemplo estuviera pues pasando así miren estas son las transiciones así es como se vería si la aplicamos a una imagen ven esto es para proyectos que ustedes quieran hacer vale estas son pues las transiciones bien y bueno tenemos estas de aquí ahora donde dice cursor efectos o efectos de cursor bueno aquí no tiene pero podemos agregar efectos al mouse bien vamos a poner en una opción importante donde dice propiedades visuales aquí obviamente no lo tengo porque no tengo agregado una imagen pero después voy a explicar estas dos opciones y aquí donde dice mode donde dice voice narration si yo le doy ahí aquí por ejemplo ven que se mueve esta barra de audio si yo le doy en esta recording yo puedo empezar a grabar un audio con mi voz obviamente con mi voz y se guarda en el escritorio y esta este audio yo lo puedo usar vale para para otras cosas también tenemos record cámara caption tenemos muchas opciones más que vamos a ver más adelante ok bueno chicos pues hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les haya gustado esta fue la primera parte nada más conociendo Camtasia y bueno ya en el segundo video pues ya estaríamos viendo otras opciones adicionales y otras cosas más por ahí así que si les ha gustado el video comenten ah no verdad no van a comentar porque porque está bastante suspendida esa opción de verdad que no lo hago por 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 no querer subirlo sino simplemente lo hago porque por propia seguridad y también pues yo soy una persona a la que le gusta más que nada el respeto yo sé que youtube es un mundo grande una mente enorme y y bueno pero nada chicos pues este hasta aquí vamos a dejar el video de hoy y bueno suscríbanse por favor denle like y compártanlo con sus amigos y me agradecería mucho si se suscriben y traen pues a sus amigos a sus familiares no lo sé bueno chicos yo soy el señor youtube me despido hasta luego